Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Má, no me alcanzó para el pan y la leche. Aumenta el pan, aumenta la luz, aumenta el colectivo. En estas elecciones, ¿quién defiende el salario? Nosotros, el Partido Obrero. Pero nos exigen 7.000 votos en agosto para poder presentarnos en las elecciones de octubre. Para que no nos silencie, danos tu voto. Partido Obrero, lista 14A, hacia el frente de izquierda y los trabajadores. Fabián Servín y Natalia Coronel, diputados nacionales.